Diciembre, conocido como el mes del amor, el mes de la esperanza y especial para compartir en familia. Pero también es el mes cuando desciende la temperatura y es importante estar bien informados de lo que está ocurriendo para prevenir. Hay personas que no tienen un hogar donde pasar la noche y sin duda son las más afectadas. Hay que abrigarse adecuadamente para prevenir enfermedades respiratorias. Las últimas horas han sido de mucho frío y se prevé que continúe de la misma manera el resto de la semana. Los vientos soplan en algunas regiones del país hasta 60 kilómetros por hora. En el occidente ya se reportan temperaturas bajo cero y se han habilitado albergues para los más necesitados. La época fría es la favorita de muchos, perfecta para tomar chocolate y dormir más cerquita de lo normal. Pero en extremo, el frío es tan devastador como cualquiera de los otros elementos, así que mucho cuidado. Para mañana, según el encibume, la temperatura más baja será en Quetzaltenango, cero grados centígrados al amanecer. La más alta será de 34 grados en Retaluleu y las costas de Jutiapa. El sol saldrá a las seis de la mañana con 17 minutos y se ocultará a las cinco de la tarde con 33 minutos. Época fría, Guatemala, y se viene lo peor. Así que no olvide el llamado de este noticiario. El frío se combate con calor humano.